Grupo de Oro Presenta Parece que al Partido Verde Ecologista de México no le importan las disposiciones del Instituto Nacional Electoral siguen en abierto desafío de las instituciones y este lunes a plena luz del día descargó un tráiler con más de 15 toneladas de útiles escolares en un salón de fiestas de la ciudad de Morelia Cuadratín documentó con fotografías y video el momento en que una veintena de personas jóvenes en su mayoría bajaban del camión con placa 65-3-EA-9 centenares de paquetes color café cada uno de ellos con la leyenda Partido Verde Kit Escolar 60 Juegos Los bultos fueron metidos al salón de fiestas Soleil ubicado en la esquina que forman Polonia y Jesús Romero Flores en la colonia Oviedo Mota Ninguna de las personas ahí presentes la mayoría de las cuales lucía playera color verde con el logotipo del partido del Tucán quiso informar sobre la procedencia de los envoltorios ni su destino pero tampoco impidió el trabajo de los reporteros de la agencia Cuadratín El salón de fiestas Soleil cuyo alquiler para eventos sociales tiene un costo de 1.500 por 4 horas no es la primera vez que se utiliza como bodega del Partido Verde Ecologista de México Días atrás Cuadratín también documentó el descargue de otros paquetes que fueron trasladados en camiones de carga Apenas el pasado 11 de abril la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al Partido Verde Ecologista de México suspender la entrega de útiles escolares En sesión urgente los consejeros electorales determinaron que la propaganda en mochilas, cuadernos, camisas, sobres y termos contraviene la ley electoral y el principio de equidad en la contienda Con imágenes de Francisco Cepeda Agencia Cuadratín